La noche panamá confusión fue uno de los que inventó la confusión y por eso se lea de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo, gracias. Los epónimos son palabras de nuestro lenguaje moderno, que se originaron en inspiración a personajes históricos o de leyenda. A continuación, detallaremos el origen de diversas palabras, que son de uso cotidiano y no científico. Boycott. Charles Cunningham Boycott. Era un terrateniente y militar inglés, encargado de recaudar los impuestos de los campesinos del Condado de Mayo. Su inflexibilidad al cobro de los impuestos en el año de malas cosechas de 1880 y el maltrato que les daba a sus empleados en sus tierras, provocó que nadie de la zona quisiera comerciar ni trabajar con él. Empresarios de la zona tampoco quisieron hacer tratos comerciales y el ferrocarril se negaba a llevar su ganado, e inclusive el cartero se negaba a llevarle la correspondencia. Boycotear. Pasó a ser una palabra que traspasó las fronteras de Inglaterra y pasó a ser sinónimo universal de bloqueo y conspiración. Cesaría. Es el nombre que se le da a la cirugía necesaria para extraer un bebé, a través de una incisión en el vientre de la madre. El origen de su nombre proviene de la leyenda que cuenta que Julio César, tuvo que nacer por este procedimiento médico. Las fuentes no son fiables y sólo se cataloga de leyenda, pues la primera cesárea registrada, data del siglo XVI. Onanismo. Es el nombre que se le daba a la masturbación, aunque la definición puede atribuirse también al coitus interruptus. Onan es el personaje bíblico que le da origen a esta palabra, segundo hijo de Judá, es obligado a casarse con la viuda de su hermano mayor, según la tradición de su gente, el hijo que él engendraría pasaría a ser hijo de su hermano muerto, heredando el estatus de primogénito y desplazando a su padre de la posibilidad de ser el líder de su tribu, por lo que derramaba su semilla en la tierra, para no fecundar a la viuda de su hermano. Según el relato bíblico esto enfurece a Dios, provocando la muerte de Onan. Linchamiento. La violencia de las turbas de gente ha existido siempre desde el origen de la humanidad, pero no fue hasta la independencia de Estados Unidos, que se le dio nombre a la violencia colectiva. En 1780 el coronel de la milicia independentista Charles Lynch, organizó la ejecución de un grupo de supuestos traidores que habían sido absueltos por un tribunal. Desde aquel día su apellido quedó unido a la ira colectiva. Guillotina. Aunque se le atribuye la creación de este artefacto de ejecución, Joseph Ignace Guillotin, no la diseñó, sólo promovió su uso para dar una muerte menos dolorosa a los condenados a muerte, él en sí no apoyaba las penas de muerte. Malas interpretaciones de la historia, aseguran que él murió ejecutado en el artefacto de su mismo nombre, pero fue otro Guillotin el que fue decapitado por la Guillotina. Silueta. Antes de la revolución francesa, durante el gobierno de Luis XV, abuelo del último rey de Francia. Etienne Silouet, tuvo un corto periodo como ministro de finanzas de Francia, sus medidas que no gustaron a la nobleza, consistieron en rebajar el presupuesto de la casa real y modificar algunos impuestos, para mejorar la economía del reino. Sus medidas de austeridad para la nobleza, provocaron su pronto despido, y las imágenes pobres que sólo mostraban los contornos pasaron a llamarse Siluetas, como forma de burlarse de su tacañería. Irónicamente sus medidas pudieron haber salvado la corona francesa de su futuro y sangriento final. Mamá, hora de la silueta semanal. No, recordar tu fea nariz me acalambra la mano. Pero el viernes es noche de siluetas mamá. Sadismo. El placer de impartir dolor. El marqués de Sade, acusado de tratar de matar a unas prostitutas, con sus violentas prácticas sexuales, considerado por algunos un filósofo de los bajos instintos humanos, autor de novelas pornográficas, llenas de violencia que hasta en la actualidad pueden ser consideradas controversiales, pese a tener más de dos siglos de existencia. Hijo del conde de Sade, un hombre libertino y mujeriego, criado algunos años por un tío clérigo, igual de mujeriego que su hermano, y educado en una iglesia que impartía una educación cristiana por medio de la flagelación, creció en un medio que fomentó su forma de ver el mundo hacia una lujuria insaciable y desenfrenados impulsos violentos. Pasó casi toda su vida en prisión, manicomios o prófugo. El nombre de su familia quedó unido por la eternidad, al placer de ejercer el dominio y la violencia, a extasiarse con el sufrimiento ajeno. El sándwich, pese a que los emparedados datan de la era de los romanos, se le atribuye su invención en la versión de pan de molde, al cuarto conde de sándwich, John Montagu, que era adicto a jugar cartas, hace más de 250 años, ordenaba que le prepararan un trozo de carne y lo pusieran entre dos rebanadas de pan, para poder comer sin ensuciarse las manos, y así no dejar de jugar. El emparedado se popularizó en Inglaterra, donde es un almuerzo común y se extendió la idea por el resto del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!